¡Hola! ¡Somos Lady Nailons! En que va a estar todo con descuento Y también Redzapas sigue en descuento por Black Friday Están todas súper baratas Jordan, como estas, Nike, Adidas y un poquito más Así que si os gustan las zapatillas Ir corriendo en la descripción donde pueden comprar zapas Y comprar las puestas para vuestro hermano, para vuestra hermana Para vuestro amigo, para todo el mundo Porque están muy baratas y es el momento Y ahora chicos, quiero que me llegáis ¿Cuántos likes para otra broma? ¡Ya! ¡Uy! ¡100.000! ¡100.000 likes! ¡100.000 likes! Y haremos una broma pesada a Mónica Porque no hemos tiktoker, no hemos tiktoker, no hemos tiktoker Así que vamos a aprovechar con eso para hacerle No daño, pero para jugar con eso, ¿vale? Xy, tengo que decirte una cosa Me da igual, vamos Tío, Xy, que estoy feliz ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué no grabamos payasos? Porque ya no viene un payaso molestando Hombre, yo la verdad he estado un poco cansado de grabar payasos, chicos Tengo que decir la verdad que he estado un poco harto ¿Entendido? ¡A mí me gustaba! Pues yo estoy animado No, yo animado era lo primero, ¿verdad? No sé cómo se ha dado mal A lo mejor duermo, estoy duermo Porque dormimos juntos, lo que pasa que pues Pero si no has explicado la cosa Se lo ha explicado Que vas a quedar con su cama Ah, sí Escúchame Alto Cableado encima Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Cómo montarlo todo en tu cuarto por si acaso? ¿Se va a decir si ya? Eh... no Se lo quería decir Pero me estaba contando Como iba a decorar la habitación Entonces ha sido un poco impactante ¿Esta? Esta misma ¿Perdona? Vaya, vaya A ver Muy bien, espérate A ver, no sé cómo decírtelo Pero tú sabes que en esta casa hay muchas personas viviendo Por lo cual la democracia pues a veces te puede perjudicar Y hemos hablado sobre todo yo con Johnny Y él me ha dejado A ver, yo he bajado a decirte una cosa pero no me he atrevido No, me han planteado una cuestión y lo he visto justo Entonces he preferido que te lo diga Vale Yo le he preguntado como siempre pues estamos casi compartiendo una habitación allí Pues para tener cada uno de los espacios Yo quedarme con esta Pero para mí solo En plan, tú no podías entrar Ah, no sé que pedirás permiso Claro Ah, o sea, tú has entrado en mi habitación todo lo que has querido Porque la estamos compartiendo hasta el día de hoy Pero esta vez esto va a ser solo para mí O sea que el sofá lo puedes sacar Mañana me llegará el camión con todo Mañana me llegará el camión con todo Y para avisarte Que si quieres te ayudamos O sea, he traído todo el equipo para ayudarte a sacar esto Ah, pero ¿y por qué me tengo que ir a ver? Por el camión llega mañana a las 9 de la mañana Sí, vamos a ir a eso Porque íbamos a meter litera Para dormir todos Claro Ah, bueno, si me está dormiendo todos Entonces dices, vale Pero entonces no es tuya Sí, es suya Es mía Al final nosotros venimos porque él paga la casa Nosotros pasas y la otra casa pues van a estar ellos Pero esta va a ser más mía Claro, cuando yo esté aquí va a ser mía Pero ¿y si te tienes una casa? ¿Por qué tienes que venir a esta? Bueno, porque también soy cómodo en esto Y puedo hacerlo ¿Y por qué? Y también otra cosa Hemos pensado, bueno, sí, desde Johnny Que este sofá pues lo pongamos arriba con los perros Porque al final yo qué sé A ver, yo he pensado que en tu habitación no cabía Y digo, pues para tenerlo... ¿Dónde se va a ir? Para el patio pues es que en el comedor Ya, miramos que lo usan los perritos ¿Qué me estás contando? Que el suelo pues está frío Chicos, recordad que tenemos un sorteo De 10 iPhones 11 Pro Max 9 Plays 4 y 5 AirPods Pro El sorteo es mundial Y puedes participar desde cualquier lugar del mundo 25 ganadores al repartir los premios Sigue los pasos para participar en el segundo link de la descripción ¡Mucha suerte! ¿Pero tú te crees que tú tienes una casa Y puedes venir a quitarme mi habitación Y a decirme qué hacer con mi p*** sopa? He pedido permiso a Johnny Que me da igual ¿De quién es el sopa de Johnny o mío? Bueno, vamos a dejarlo en la calle ¡Cállate! Yo lo he hecho por ayudarte ¿Qué vas a hacer con el sofá? Lo vas a meter en el techo de tu cuarto No cabe en ningún lado No sé qué voy a hacer correr Pero no voy a hacer lo que... Lo dejamos en la calle entonces Pero es que te calles Bueno, si queréis lo podemos poner en Guadapopo o algo Sí, en Guadapopo o algo Yo creo que nos vamos a cenar ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Genial! ¡Genial! No lo quitan rápido ¡De verdad! ¡O me en Guadapopo voy a vender en verdad! O para nuestra casa, ¿por qué tal? O sea, las oscaritas ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso sería un detallazo! ¡Mónica, dámelo! Por lo menos no duelen los perros, no duelen ellos Bueno, no es perro más grande Dami, yo me con la televisión No vamos sacando llave ¿Qué me estás contando? Tuví hacer esto con llave Y eso también me va ¡Pero no me va! ¿Te la dejamos en la cama, no? No, en casa, Exy, en casa ¡Pero que no he hecho el tarifo! ¡Chico, lo que no sepáis que hacer es como he hecho para la casa! ¡Sí! Sí, la verdad es que si quieres ir sin usarse Pero puedes estarte quieto O sea, ya me estás tocando los huevos ¡Mira que me hiciera Exy! ¡Ah! ¡Claro! Te la puedes salir para mí ¡Pero que no te la puedes salir para mí! ¡Pero que no te la puedes salir para mí! No, encima es que es de Joni Que a mí esta habitación se invale cuando os da la gana Por arriba, así, así, así Cuidado, ahí Vale, vamos a por lo otro Vamos a sacándolo poco a poco ¡Que no te quise nada! ¡Que ha sido una democracia! Hay que sacar ese sofá ¡El sofá! ¡El sofá! ¡El carito para casa! ¡Para casa! Sí, sí, el sofá a casa A ver, este pequeñito para mí, ¿eh? ¡Pero que he pensado que la alfombra La alfombra es como... Ahora tú coge lo que te dé la gana Yo me vuelvo a Madrid ¡Uuuu! No, pero... Mónica, Mónica, antes de irte La alfombra la puedo subir a mi cuarto ¡Yo quiero la negra! ¡Paprendilita! 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 No, yo creo que no te he dado cuenta que es una prueba Te has pasado un poco Sí... El euro me lo quiero ¿Te ves que está dando la vuelta a la tortilla? ¡Hostia! Esto tiene que ser cómodo, tío A ver, pero a ver, subete, subete ¡No! ¡Pero, pero a ver, yo quiero un baile rumboso de Adnick y arriba! ¡Sí! 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 ¡No, broma! ¡Mira, chicos! Estamos en un local hot Dani es el bailador ¡Pero! ¡Dénde están los... los dineros! ¡Pero! ¡Pero te preguntaste ahí conmás! ¡Ahí, ahí! ¡Me brinco, brinco! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Oh! Bueno chicos, si esto está bien Vamos a decir, la única que es broma ¿Ya? ¿Dónde vas a decir? ¿Qué es broma? un poquito más Ya aguantaría ¿Eh? ¡Eh! Stejan lo devolviendo Vamos a subir esto de verdad ¡Eh! ¿Sí, vamos a subir esto para arriba? Hay que seguirlo Hay que seguir la broma Esto no es Vale, yo me llevo al fondo Dile, ¿dónde lo dejamos? ¿Cuándo te va a entrar el camino? ¡Yo me llevo al alfomero! ¡Qué malo eres, eh? ¡C no! ¡C que no soy malo! Ay! Yo me llevo al alfomero y eso vamos a pasar a la moneda de madrid de transportar una pregunta ¿Dónde te lo ponemos? Voy a dejar esto ¿Dónde te ponemos esto? ¿El foco me lo puedo quedar? Mónica Lo dejamos en la entrada Mónica Esto pesa, tío La vas a perder como sigas así A ver, bueno, lo sacamos fuera Sí, lo dejamos fuera El skate me va a venir bien, eh, para moverme ¡Hostia! Pensaba que en el tiempo ponía que iba a llover Lo mismo se jode antes de que venga el camión Pues lo dejamos en la entrada, da igual Pues lo dejamos aquí del Porsche El Porsche que tiene una puertecica Mónica, ¿qué te pasa? Juegos en los hogares, no estoy pa' estas giletitas Que se vaya a la mierda Pero, ¿tú qué opinas de que se quede tu... Tu cuarto? Que no se va a quedar una mierda Pero que él ha dicho que sí, de hecho ya tiene contratado el camión y todo Bueno, pues quiero descontratar Tengo que dar cuenta, es que lo dejo todo fuera ¿Qué es esto? ¿Quién se cree? Que puede llegar y decir Ah, tengo un camión ya para mañana Pues a mala suerte Haber preguntado antes Pero que ya hemos embalado todo Llevamos dos días embalando cosas, Mónica Bueno, y dos días que pudiera haber preguntado Si no he preguntado, pues las cosas se quedan en su... Si lo he hablado con Johnny Ah, bueno, pero... ¿Te quieres la habitación de Johnny o mía? Que Johnny es mi manager, mi chulo ¿Cómo va aquí la vaina? Bueno... Me parece feo que se me esté menospreciendo de esta manera Que tengo que hablar con Johnny sobre algo que tengo que decidir yo Pero si te ha dejado un cuarto Me estás espantando en plan como... ¿En ti va a que te deja eso? No soy un perro Pero vamos, es que me duro para nada Hombre, podría haberte mandado a dormir con Johnny y con Ángela Pero luego yo le tengo que dejar que duerma en mi cama Bueno A ver... ¿Podemos hablar? No, ahí es a distancia ¡Para! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Para! Justamente, si quieres, cállate ¿Quieres? ¿Podemos llegar a compartir? No me doblen las zapatillas ¡Ah! Te doblas, Jordan, ¿eh? Si quieres, podemos... ¡Tapiñequita! Podemos llegar a compartir la planta de la junta A tu casa ¡Oh! ¡Oh! Casey, esta es la opción de que dejen el sofá y tengáis medio sofá cada uno También Que te vayas a tu casa Me quedas fatal ¡Oh! Está actuando, el encanto Entonces... ¿Compartimos sofá o habitación? Bastante que compartimos oxígeno ¡Oh! 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 ¡Dios! Me sale el instinto ya Me sale el instinto ya Me sale el instinto ya materna Vigila, quítate el cuchillito Que creo que lo tienes todavía acabado Ya ves Bueno, lo mejor de todo es lo que te voy a decir ahora Deja el monstruo No, aquí está claro que no puedo tomar decisiones ¿Qué? 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 ¿Qué importante? Dime Vente, pie, pie, pie ¿Te quieres casar conmigo? ¡Oooh! ¡Qué bonito! ¡Te amo! ¡Es una broma! ¡Eeeeh! ¡Broma es Mati! ¡Broma es Mati! ¡Broma! ¡Tío! ¡Cerra! A ver... ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Haselo tú! ¿El qué? ¡No te rías! ¡Me va a pegar! ¡Me va a pegar! ¡Me va a pegar! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Pandix, mírame! ¡No está el horno para agua! ¡Pandix, mírame! ¡Pandix, yo te entiendo! ¡Vamos a celebrar! ¡Esto va a acabar muy mal! ¡Esto es un oso! ¡Pero puedes dejarme! ¡Pero puedes dejarme! ¡Uy! ¡No! ¡Todos! 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 ¡Dani, tú bailas! ¡Dani, Dani, Dani! He escuchado. ¡Qué? ¡Qué? ¡No! ¡Tienes que bajar esto! ¡No! ¡Que no me subo al ningún lado! ¡Sí! ¡Me vas a tirar, súbete bien! ¡No! ¡Súbete bien! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Que me vas a tirar! ¡Ya ha dicho el diablo! ¡Uhh! Creo que no te quiero una mierda ¡Sí! Yo creo que todos los puntos que teníamos ¡Me quedé suprito! Yo también, tío Yo diría que le pidieras perdón, declaras todo tu amor y que dejaras todo sin censura en el primer link de la descripción Sin censura, da igual lo que pase, si te existe y de todo, todo lo que pase en el primer link, y nada va, yo no grabes Yo no grabes, yo no grabes, vete con ella, grabalo todo, cuesta Voy a hacerlo todo, voy a disculparme y voy a subir la reacción, se llama torta, o sea algo porque me lo merezco, es una broma de más gusto Lo voy a subir todo en el link, ir todos a verlo, porque vais a ver lo que va a pasar Subtitulado por Jnkoil